Padres de familia de la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas bloquearon la avenida Eduardo Mata para exigir a las autoridades de protección civil la revisión de su escuela. Señalaron que tanto la Coordinación de Protección Civil de Oaxaca, CEPCO, así como Protección Civil del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y EPO no se quieren hacer responsables y ambos se señalan como los autorizados para dicaminar las aulas. Señalaron que tienen tres semanas sin clases ante el temor de que los niños puedan resultar lesionados en caso de que con otro temblor se puedan caer estos espacios en mal estado, pues tienen dos aulas que son un riesgo latente y otras más con daños menores. Nuestra manifestación es porque nosotros estamos solicitando apoyo ante las instancias gubernamentales, en este caso Protección Civil, porque se nos dé atención inmediata. Llevamos tres semanas sin clases en nuestras instalaciones de la Escuela Primaria General Lázaro Cárdenas, ubicada en Lomas de San Jacinto, Santa Rosa. Nuestras instalaciones salieron afectadas a raíz de los sismos. No hemos solicitado bajo términos administrativos la situación de que se nos venga dando la atención para la revisión de nuestras instalaciones. Tenemos que llegar a esto para que se nos dé esta atención. Sí tenemos dos aulas dañadas en un margen algo delicado y fracturas y cuarteaduras en las demás aulas, pero sí necesitamos la revisión de Protección Civil. Nos dicen y nos comentan que es en conjunto con Protección Civil del YEPO, pero únicamente nada más nos están pasando el papel en la cuestión administrativa de un lado a otro, de un lado a otro. Mientras el YEPO informó que las escuelas que no han reanudado clases por la falta del dictamen técnico en el ciclo escolar actual no se encuentran en riesgo, debido a que la Secretaría de Educación Pública, SEP, elabora un plan emergente para la recuperación de clases, en el cual se contempla el incremento de horas y días, cuya determinación se tomará en conjunto con los directivos y padres de familia. Desafortunadamente nos están atendiendo hasta el día de hoy, a raíz de que estamos llegando a esta situación. ¿En este caso van a permanecer en el lugar hasta que sean atendidos o qué es lo que va a proceder? Nos informan que de 12 a 1 de la tarde ya nos están dando la atención en las instalaciones de la escuela, entonces nosotros tenemos personal allá también que los puede esperar, que los va a estar esperando allá, entonces a esa hora nosotros nos retiramos de acá. Con imágenes de Pablo Cruz informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.